lo último en noticias Caracol. Y en un segundo trino dice la educación física de la niñez y la juventud en los centros de estudio y la actividad física generalizada de la población será nuestra prioridad. Son las explicaciones que a esta hora entrega a través de Twitter el presidente Gustavo Petro frente a la salida de la ex ministra María Isabel Urrutia de su gabinete ministerial. Ah, otro trino dice, quiere decir firmar contratos después que pedí su carta de renuncia, estimado Espinosa Radio, es un trino que le responde el presidente Gustavo Petro a un colega periodista, presumimos de Caracol Radio, de Espinosa Radio. Esos son los trinos que se producen a esta hora por parte del presidente Gustavo Petro frente a ese remesón ministerial que se anunció en días pasados donde tres ministros salieron de su gabinete. Entre ellos, la ministra de Deporte. Volvemos con ese primer trino del presidente Petro. He declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra por primera vez. Una educadora física de la universidad pedagógica entrará a un gobierno. Este es el primer trino que hace el presidente de la República, Gustavo Petro, frente a la salida de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia. Indelicadas actuaciones, indelicadas con el presupuesto de la nación. Y estamos esperando el pronunciamiento de la exministra Urrutia frente a estos trinos que se acaban de conocer a través de la cuenta del presidente Gustavo Petro. Gracias. Gracias. Gracias.